¡SAN FRANCISCO! ¡Suscríbete al canal! ¡SAN FRANCISCO! ¿Quién no se aventó un tocho en su escuela o en su barrio? Seguramente muchos lo siguen haciendo. ¿Quién no sintió la gloria de anotar un touchdown equipado o en algún partido entre cuates? ¿Y quién no fantaseó alguna vez con Sergio Montana, Jerry Rice, Dan Marino, Walter Payton, Barry Sanders, Emmitt Smith, Roger Stovak, Johnny Unidas o Jack Lambert? ¿O a los más jóvenes ahora fantaseando con ser Tom Brady, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Larry Fritz-Herald, Richard Sherman o Peyton Manning? ¿Cuántos más que tuvimos la oportunidad de jugar en algún equipo? No nos imaginamos ser uno de ellos en algún partido o alguna jugada e inclusive usamos el número de nuestro jugador favorito en el jersey del equipo al que pertenecimos o seguimos perteneciendo. Compramos mercancía, nos ponemos el jersey del equipo que amamos porque nos sentimos parte de él, porque pertenecemos a esa tribu y brincamos de alegría al ganar y lloramos al perder. Por ese motivo el Super Bowl es el evento más grande e importante para todos los que somos parte de la gran familia del fútbol americano. El Super Bowl mueve multitudes, millones de ojos observarán el próximo 7 de febrero coronarse al monarca de la NFL y nosotros no nos lo podemos perder. La historia del fútbol americano se remonta a mediados del siglo XIX cuando derivado del rugby se empezaron a establecer las reglas para lo que hoy conocemos como fútbol. No, no soccer, ese es otro. Fútbol americano, derivado de que precisamente en Estados Unidos fue donde se crearon muchas de las reglas que le dieron vida a este emocionante deporte. Se cree que el fútbol profesional se remonta a 1882 cuando se hizo el primer contrato. Después vino la fusión de la NFL con la AAFC y posteriormente con la AFL, para formar lo que ahora conocemos como la National Football League, con 32 equipos, divididos en dos conferencias, americana y nacional, y cada una de estas a su vez en cuatro divisiones, este, sur, norte y oeste. Hoy en día ya no existen equipos como los Akron Prost, los Chicago Stalys, los Canton Bulldogs, los Cleveland Bulldogs o los Chicago Cardinals, pero fueron estos equipos los que sentaron las bases del deporte profesional en los Estados Unidos. Antes de la era de dos Super Bowls, los equipos que dominaban eran los Cleveland Browns, los Chicago Bears y sobre todo los Green Bay Packers, que consiguieron 11 campeonatos. Nombres como Lamar Hunt, visionario propietario de los jefes de Kansas City que hizo posible la creación de la NFL, o un callback como Otto Graham, de los Cleveland Browns, que aún posee el récord de porcentaje de yardas por envío con 8.63, son solo algunos de los que empezaron este largo camino para construir lo que hoy en día es la mejor liga profesional del planeta. Pero no fue hasta el 15 de enero de 1967 que se jugó el primer Super Bowl de la historia como hoy lo conocemos, enfrentando al campeón de la conferencia nacional, los empacadores de Green Bay, y los campeones de la conferencia americana, los jefes de Kansas City, un juego donde Green Bay se coronó por marcador de 35 a 10 sobre los Chiefs, llevándose el entonces llamado World Championship Game Trophy, que en 1970 cambiaría su nombre a Vince Lombardi Trophy en honor al legendario coach de los empacadores de Green Bay. Desde entonces se han jugado 54 ediciones del Super Bowl, ambas conferencias han ganado en 27 ocasiones, es decir, están empatados en este momento y el domingo se inclinará la balanza a uno de los dos bandos. Así que este domingo será la edición 55 del Super Bowl, y se medirán nuevamente los campeones de cada conferencia. Por la americana no solo los campeones de la conferencia, sino los actuales monarcas de la NFL, los jefes de Kansas City, intentando conseguir algo que muy pocos equipos han logrado en la historia de la liga, ser campeones en temporadas consecutivas, pues solo los Green Bay Packers, los Miami Dolphins, los Pittsburgh Steelers, los Dallas Cowboys, los Denver Broncos, los New England Patriots, y claro, los poderosos San Francisco 49ers se lo han logrado en las pasadas 54 ediciones. Los jefes llegan como el sembrado número uno de la conferencia americana, y como ligeros favoritos después de terminar con récord de 14-2, y dar cuenta de los Cafés de Cleveland y los Bills de Buffalo, con una ofensiva poderosa, creativa y llena de talento con Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyrek Hill, Sammy Watkins, Nicole Harmon, Clyde Edwards-Lair y Devon Bell. Eric Bayenemy es su coordinador ofensivo y responsable de esta demoledora y casi imparable ofensiva de los Chiefs, que terminó como la quinta mejor general, la segunda mejor por aire y la séptima mejor por tierra. Los jefes anudan muchos puntos y este domingo sacarán su mejor repertorio sin lugar a dudas. Del lado defensivo también fueron la quinta mejor de la NFL, la sexta mejor contra el pase y la séptima contra la corrida. Jugadores como Tyrant Matthew, Frank Clark, Chandler Jones o Daniel Sorensen, dirigidos por Steve Spanguolo, hacen una unidad sólida y muy agresiva, con paquetes de cargas híbridos que tienden a confundir a los mariscales de campo rivales. Y por si fuera poco, al mando de esto, Andy Reid, un coach con toda la experiencia del mundo. Ahora ya campeón y con un trabuco que está decidido a levantar por segundo año consecutivo el trofeo Vince Lombardi en su cuarta aparición en el Super Bowl. Del otro lado, por la conferencia nacional llegan unos bucaneros que si bien no tuvieron una temporada de ensueño, terminaron con récord de 11 ganados y 5 perdidos en segundo lugar de su división y como el quinto sembrado de la conferencia nacional. Fue en los playoffs que elevaron su nivel y jugaron como el mejor, derrotando al Washington Football Team, a los Santos de New Orleans y a los empacadores de Green Bay, todos a domicilio. Para los bucaneros es apenas su segunda aparición en el Super Tazón, pero jugarán en su casa, en su estadio y con la mayoría de la gente que pueda asistir de su lado. Los bucaneros fueron el caballo negro de la nacional y se meten con todo un arsenal de lado ofensivo, pues armas como Mike Evans, Chris Goodwin, Robo Ronkowski, Antonio Brown, Scotty Miller y Leonard Fournette forman junto con Tom Brady una ofensiva casi o igual de poderosa que la de los jefes de Kansas City. Tom Brady tiene su décima aparición en el juego grande y quiere su séptimo anillo. La experiencia de Brady en este juego es un factor que podría ser determinante en el terreno de juego, pues Byron Lefkowitz como coordinador ofensivo simplemente deja que Tom haga lo suyo en el terreno de juego, obteniendo así el quinto mejor ataque de la liga, el sexto mejor lanzando y el octavo mejor corriendo. A la defensiva nos encontramos nombres como Ndamukusu, Devin White, Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul o Vita Bea, que de la mano de su coordinador defensivo Todd Bowles tuvieron la sexta mejor defensiva total de la liga, la décima contra el pase pero la segunda mejor contra la corrida. Una unidad sólida que ha cargado en gran parte con el equipo, sobre todo en la final de la conferencia nacional. Y todo este equipo con Bruce Arians como su head coach. Un viejo logo de mar que le pide muy poco a Andy Reid en cuanto a experiencia. Los bucaneros buscan hacer historia levantando el trofeo Vince Lombardi en su propio estadio y Tom Brady busca lograr algo prácticamente inalcanzable, tener su séptimo anillo de campeón o convertirse junto con Jim Kelly en el coreback más perdedor de los supertazones con cuatro descalabros. De cualquier forma los bucaneros tienen con qué buscar la hazaña y destronar al campeón para levantar por segunda vez en su historia el tan anhelado trofeo Vince Lombardi. Estos equipos ya se midieron en la temporada regular, precisamente en el estadio de los bucaneros y los jefes de Kansas City se levantaron con la victoria en un apretado 27 a 24. Un partido que tenían dominado los jefes y en el que al final los bucaneros apretaron el acelerador. Veremos cuál será la historia este domingo, pero no se pierdan mañana mi predicción para el Super Bowl. A ver si le atinamos. Pero hablemos de los 49's de San Francisco en la era de los Super Bowls. Por cierto, les recomiendo ver el video 49's Historia de los Super Bowls que está en la galería de Canal 49. De todas formas, en este momento aparece el enlace en sus pantallas. Pero bueno, de las 54 ediciones en la era de los Super Bowls, San Francisco ha participado en 7 ocasiones y tiene el récord de 5 ganados y 2 perdidos. La primera aparición de los Niners fue el 24 de enero de 1982 en el Super Bowl 16, en el Pontiac Silverdome enfrentando a los Cincinnati Bengals. Joe Montana apenas lanzaría para 157 yardas y un touchdown, completando 14 de 22 envíos sin intercepciones. Solamente fue capturado una vez y tuvo un rating de 100, mientras que Ken Anderson, el mariscal de campo de los Bengals, lanzaría para 300 yardas, completando 25 de 34 intentos con 2 anotaciones pero 2 intercepciones. Además de que sería capturado en 5 ocasiones. Los 49's corrieron para 130 yardas y Montana anotaría un touchdown por esa vía, mientras que los Bengals solo tuvieron 74 yardas terrestres. Un duelo donde la defensa, el ataque terrestre y 4 goles de campo de Ray Wershink serían la clave para la apretada victoria 26-21 de los San Francisco 49ers y con esto lograban el primer anillo en la historia de la franquicia y el inicio de la era dorada para la organización. Montana, sin números espectaculares, fue nombrado el jugador más valioso del encuentro. La segunda aparición de los 49 se daría 3 años después, un 20 de enero de 1985 en el Stanford Stadium, enfrentando a los Miami Dolphins de los legendarios Dan Marino y Don Shula en el Super Bowl XIX. Montana superaría en esta ocasión al joven Marino. Más maduro y con más experiencia lanzaría para 331 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones y un rating de 127.2. Marino lanzaría para 318 yardas, solo una anotación y dos entregas. Los delfines solamente correrían para 25 yardas, mientras que los 49 despedazaron a Miami por tierra con 212 yardas totales. Con una defensa bestial contra la corrida y un demoledor ataque terrestre, le darían su segundo anillo a San Francisco. Montana sería nombrado nuevamente el MVP del juego por su extraordinaria actuación, lanzando para más de 300 yardas y 3 pases de anotación, con 59 yardas terrestres y un touchdown por esa vía. Para el tercer anillo de los gambusinos pasarían ahora 4 años y los 49 se enfrentarían nuevamente a los Cincinnati Bengals, un 22 de enero de 1989 en el Joe Robbie Stadium, en el Super Bowl XXIII. En lo que para mí es el Super Bowl más emocionante que he visto en toda mi vida, con aquella última ofensiva de San Francisco conocida como The Drive, desde la yarda 8 con 3-10 en el reloj, para ganar el juego con pase de Montana a Taylor 20-16, con un Montana lanzando para 357 yardas y 2 touchdowns sin intercepciones, mientras que el boomer Sison solo tendría 144 yardas y una intercepción. Por tierra los Bengals correrían para 106 yardas y los 49 para 112. La extraordinaria defensa contra el pase de San Francisco, un ataque balanceado y un Montana en su mejor momento serían la clave para cimentar la dinastía de los ochentas. Por cierto, Jerry Rice con 215 yardas en apenas 11 recepciones sería acreedor a el jugador más valioso del encuentro. Y vendría el cuarto campeonato para los poderosos 49, la siguiente temporada. El Super Bowl XXIV marcaría a San Francisco como la organización más ganadora en la década de los ochentas. Un 28 de enero de 1990 se enfrentarían a los Broncos de Denver, los Broncos de John Elway en el Superdome Stadium, un encuentro que las apuestas ponían muy cerrado e incluso algunos daban como favorito a Denver, sería dominado de principio a fin por los 49, con Joe Montana lanzando para 297 yardas y 5 anotaciones sin intercepción, lo que en ese momento fue un récord de la NFL, con un rating de 147.6, una demostración de Montana en el pináculo de su carrera. John Elway solo lanzaría para 108 yardas y 2 intercepciones sin anotación. Los Niners corrieron además para 144 yardas y 3 anotaciones por esa vía. Denver solo correría 64 yardas y solo conseguiría un touchdown del mismo John Elway. La más grande demostración de un equipo en la historia de un Super Bowl ofensiva y defensivamente sería la de los 49 de San Francisco levantando su cuarto Lombardi con marcador de 55 a 10 y nombrando indiscutiblemente por tercera vez a Joe Montana como el jugador más valioso del Super Bowl y consagrándolo como el mejor coreback de todos los tiempos. La siguiente aparición de San Francisco en un Super Bowl tardaría 5 años y después de mucho tiempo de intentar ganarle a los vaqueros, por fin se lograba y un 29 de enero de 1995, los 49 se presentaban en la edición 29 del Super Bowl enfrentando a los cargadores de San Diego en el ya conocido Joe Robbie Stadium de Miami. Esta vez con un nuevo rostro al mando de la ofensiva, el número 8, el zurdo Steve Young. Nuevamente se pronosticaba un juego muy parejo pero San Francisco dominaría las acciones desde el inicio del juego masacrando a los cargadores que nunca encontrarían respuesta a la poderosa ofensiva de los 49ers. Steve Young rompería la marca impuesta por Montana y conseguiría 6 touchdowns, un récord que al día de hoy sigue vigente además de 325 yardas y 0 intercepciones. Por el lado de San Diego, Stan Humphreys lanzaría para 275 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. San Diego solo sería capaz de correr para 67 yardas mientras que San Francisco conseguiría 139 por esa vía. Jerry Rice terminaría con 149 yardas y 3 anotaciones y nuevamente con una actuación defensiva soberbia y un ataque demoledor de los 49ers se coronaban por quinta vez siendo en ese momento el primer equipo en lograrlo por marcador de 49-26. El MVP sería sin lugar a dudas Steve Young. Vendría la sexta aparición de los 49ers en un Super Bowl pero esta vez 18 años más tarde. Atrás habían quedado ya nombres como Joe Montana, Steve Young, Bill Walsh, George Shifford, John Taylor, Ronnie Lott o Tom Bradman. Una nueva generación se presentaba comandada por Jim Harbrook y en los controles el fenómeno del momento llamado Colin Kaepernick. Cobijados por una defensa muy sólida con nombres como Patrick Willis, Justin Smith, Aldon Smith, Navarro Bowman y Carlos Rodgers. Se enfrentaban en la edición 47 del Super Bowl el 3 de febrero del 2013 en el Mercedes-Benz Superdome contra los cuervos de Baltimore. Pero esta vez la historia sería diferente para los 49ers, pues los gambusinos llegarían a estar abajo en el marcador por 28 a 3 en el tercer cuarto con todo y un apagón de media hora. Y aunque intentarían regresar sería ya muy tarde. Kaepernick lanzaría para 302 yardas un touchdown y una intercepción. Además añadiría 62 yardas por tierra y otra anotación. Mientras que Joe Flacco conseguiría 287 yardas y 3 anotaciones. Pero a pesar de las 110 yardas y un touchdown de Frank Gore, San Francisco se quedaría corto y perdería su primer Super Bowl en la historia por marcador de 34 a 31 contra los cuervos de Baltimore. La defensa entró muy tarde al encuentro y nunca pudieron detener a los Ravens. Lo del arbitraje no lo mencionaremos, pues todos sabemos qué pasó al final del encuentro. Super Bowl 54. La última aparición de los 49ers hasta el momento en el gran escenario. Siete años después y un nuevo proceso. Kyle Shanahan al mando. Jimmy Garopolo en los controles. George Kittle, Divo Samuel, Kyle Juszczyk y Emmanuel Sanders lo acompañaban. Una defensa de miedo con DeForest Bogner, Nick Bosa, Richard Sherman, Fred Warner, Rick Greenlow, comandados por Robert Saleh. Enfrentaban a los jefes de Kansas City de Andy Reid con Patrick Mahomes, Derek Hill, Travis Kelsey, Sammy Watkins, Frank Clark y Tyron Matthews. El 2 de febrero del 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Un partido en el que San Francisco estuvo al frente casi tres cuartos y que dejó ir al final. Mahomes se fue con dos touchdowns y dos intercepciones, mientras que Garopolo un touchdown y dos intercepciones. San Francisco no pudo establecer el ataque terrestre como lo había hecho toda la temporada y la defensa se dobló al final del encuentro. El resultado, la segunda caída de los 49 en la historia de los Super Bowls por marcador de 31 a 20. Lo cual dejó a San Francisco con récord de 5 ganados y 2 perdidos. No hablaremos tampoco del arbitraje porque todos también sabemos lo que sucedió en el encuentro. Repasando la historia de estos 49 a través de sus 7 apariciones en el Super Bowl, podemos ver que todos han sido procesos. Y la constante fue que en las victorias hubo defensivas férreas y ataques terrestres exitosos. Además de un par de corebacks como Montana y Young fuera de serie. Mentes brillantes como Bill Walsh y George Schiffer. Y un dueño que amaba el equipo como Eddie de Bartolo. Equipos que se formaron desde abajo y que no todos los años fueron exitosos. Entendían que no todos los años se puede llegar al Super Bowl. Pero en el Inter de una aparición a la otra, se tenía que manejar inteligentemente la plantilla. Uno jamás habría querido que se fuera Dwight Clark o Ronnie Lott, mucho menos Montana o Jerry Rice. Pero son procesos naturales en las organizaciones para buscar el constante éxito. Montana se fue, pero llegó Young. Roger Craig se fue, pero llegó Ricky Waters. Ronnie Lott se tuvo que ir, pero llegó Merton Hanks. Patrick Willis se fue, pero tenemos a Fred Warder. Justin Smith se fue, pero ahora está Nick Bosa. Vernon Davies se fue, y ahora tenemos a George Kittle. Así que no tengamos miedo a los procesos de transición. Se llegó al Super Bowl el año pasado y la siguiente temporada fue una pesadilla. Pero ahora estamos en esta interesante transición, buscando repetir los procesos de Walsh y Schiffer. Buscando que no suceda lo que le sucedió a Harvock y que Shanahan y Lynch tengan la suficiente inteligencia para mantener un equipo sano y puedan encontrar al siguiente coreback franquicia de esta organización. Independientemente de lo que pueda o no hacer Jimmy Garoppolo. El proceso va bien y hay que confiar que antes de lo que imaginamos, llegará ese tan ansiado sexto anillo. Y hasta aquí esta edición de Super Bowl de Canal 49. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenle un pulgar arriba. Síganse suscribiendo al canal e inviten nada más a aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Recuerden que mañana será la simulación del Super Bowl en Canal 49. Bucaneros contra jefes, vamos a ver quién es el campeón según nosotros. Y también la simulación de los 49 contra los jefes en mi temporada. Vamos a ver si logro levantar el campeonato, aunque sea en el canal. O nos vuelven a aplicar la del año pasado. Ya saben que Canal 49 seguirá todos los jueves durante el off-season. Porque se siguen moviendo cosas y hay que mantenernos informados. Nos vemos el lunes para el podcast. Pásenla muy bien el domingo. Vamos a disfrutar el partido. Esperemos que sea un buen espectáculo y que gane el mejor. Les mando un abrazote y mucha buena vibra. Y ya lo saben. ¡PAL NINERS!